Vamos con el premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota, tres. Segunda balota, cero. Tercera balota, uno. Cuarta balota, cero. Número de la serie, ciento diecisiete. Confirmamos el premio mayor por mil millones de pesos. Treinta diez de la serie ciento diecisiete. Despachado a la ciudad de Villavicencio.